de nuevo me cae encima gente buenas noches gente que tal bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal este es algo diferente hoy voy a estar grabando un intento de blog le vamos a poner a la sección lo hardcore o hardcore blogs no sé pero bueno vamos a ver qué tal sale esto voy a mostrar el concierto va a ser en ventanilla así que van a estar las bandas como crimen avatory a la vengua y que no te que punto g y otras más que no me acuerdo el nombre pero bueno los voy a estar mostrando que acompañen aquí tengo que tomar estos cóndor para salir de mi cerro gente había una promoción del 50 por ciento en el concierto pero ya no llegamos a la hora pero miren yo vengo desde este punto de allá los dos más carros que se ven ahí para poder bajar de ese cerro y ah 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 ahora tengo que ir a buscar el concierto porque me soy nuevo por aquí no me acuerdo me fijé en google maps y creo que era por allá a ver en ese momento se sintió el verdadero teatro de nuevo me cago encima gente a lo mejor guardo el celular estoy en Perú gente, como ustedes no saben que me estoy arriesgando con el celular en la mano, pero bueno, bueno gente creo que ya llegué, casi me pierdo me estaba yendo más al fondo chuches al frente chuches al frente chuches al frente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!